Descontrol por Facundo, Adana. ¡Chicas, compañías en cel! ¡Claudo, derecho! ¡Claudo! Se envuelven las chicas con Facundo, Adana. ¡Claudo, ahora tú! ¡Qué son las chicas, Facundo! ¡Ay, sí! ¡Lo van a matar! ¡Claudo, derecho! ¡Claudo, derecho! ¡Claudo, chicas! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es la locura! ¡Despacio, chicas! ¡Despacio, chicas! ¡Despacio, chicas! ¡Aquí está el problema! ¡Aquí está el problema! ¡Aquí está el problema! ¡Gracias por tu vida, Paco! ¡Gracias por tu vida! ¡Rápide? ¡Aquí está el problema! ¡Gracias por tu meaning! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Pónganse las pilas! ¿Dónde está la mujer? ¡Convencilas, chicas! ¡Convencilas! ¡Fincilización, carajo! ¡Dame un segundo! ¡Vamos! ¡Yo quiero un beso! ¿De acá María Susili? Perdón, me vine a buscar. No, pero después viste que se me hortigó el movimiento. Está todo bien. ¿Lo viste, amigo? Sí, pero para... ¿Sabes qué te diría? Por lo más falta posible... ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! low! ¡Nooo! ¡Facú! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Maria! ¿Cómo se avisa este éxito de Facundo Arana? Todas las mujeres muertas por él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Divinas? No, ah, busquen, me llevo bien con todas. ¿Todo bien? No, estás celosa, nada, no. ¿Sos celosa o no? ¡Paco! ¡No! 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 ¡No!